¿Qué tal amigos? Esta es su sección Vida Trendy. Mi nombre es Paulina y nos encontramos con mi compañera Lilian. ¿Cómo estás Paulina? Muy bien, gracias. Y cuéntanos, ¿qué noticias nos tienes? El día de hoy les tenemos muchísima información acerca del mundo de la tecnología. Y te cuento, tenemos una impresora, como ya sabes, como ahorita ya eso de las cámaras y de revelarrollos, pues de plano ya no se usan. Y muchas veces como que se nos dificulta ir a algún estudio o algún lugar profesional donde nos renoven nuestras fotografías. Entonces se acabó de inventar una nueva impresora para fotografías del tamaño, casi tamaño bolsillo. Esta impresora imprime con hasta 15 fotografías, esto con una carga, con su carga máxima. Entonces, pues con estas 15 fotografías sí creo que es un buen número con el que puedes imprimir todas tus fotos. Y está súper cómodo porque como es de bolsillo, entonces en cualquier lado que lo quieras imprimir, entonces queda súper, súper, súper bien. El manejo es súper sencillo. De hecho, está solamente dispone de un botón de encendido y apagado. No es como que tienes que conectar y desconectar cables. Entonces sí me parece algo como súper cómodo para todas las personas. No, no, pues está muy padre porque como dices, ya no tienes que ir como que, ay, voy a ir hasta allá. Y no, o sea, y que te queden mal aparte, ¿no? O sea, que te queden mal. Son de la marca Polaroid, entonces es una súper calidad. Entonces sí no, ya no hay pretexto para no imprimir nuestras fotografías. Claro, ya no va a haber pretextos y súper novedoso también. Sí, bueno, yo te traigo, en cuestión de juegos, te traigo el famoso Angry Birds. O sea, yo creo que fue un boom, sobre todo en los que utilizaban tabletas como el iPad o el iPhone, en donde ahora lo quisieron hacer como un tipo mezcla con Star Wars y ahora te va a salir así como que, todavía no quieren revelar el precio y tampoco la fecha de lanzamiento, pero creo que es algo como que, bueno, muy raro, ¿no? Una revoltura de Angry Birds con Star Wars, o sea, es como raro, ¿no? Pues sí, pero este juego ha tenido como muchísimo auge, entonces no dudo que sea un boom igual. Otra vez de nuevo. Sí, porque digo, tanto como Angry Birds como Star Wars son famosísimos, entonces algo ahí como que revuelto, no dudo que sea todo un éxito. Y algo se atienen, ¿eh? Para sacar esto yo creo que algo se atienen. Yo creo que no nos van a fallar, como no nos fallaron con Angry Birds, yo creo que esto es de una desarrolladora finlandesa, entonces yo creo que sí va a ser algo de calidad como lo fue la vez pasada, ¿verdad? Exacto. Y mira, déjate platico. Este invento de verdad que parece sacado de una película de espías o algo por el estilo. Se trata de un radar Wi-Fi. Este radar ve a través de paredes, puede ver a través de paredes de hasta 30 centímetros de grosor. Funciona súper sencillo, ya no se necesitan de señales especiales ni nada. Simplemente con que tengas una red Wi-Fi puedes acceder a este dispositivo. Fue inventado por científicos de la Gran Bretaña. Funciona súper bien, como ya te lo mencioné. Puede ver a través de paredes de 30 centímetros. El único problema que le ven las personas que lo inventaron es que no detecta los objetos que están quietos. Entonces, si están como trabajando en mejorar esto, porque si, o sea, con los objetos que están en movimiento, como que les manda una señal y los detecta súper bien. Pero entonces si quieren mejorar como esto de que las cosas que no están en movimiento, que se puedan detectar, es usado principalmente como para estrategias militares, pero también se está dando la opción que se utilice en la vida cotidiana. Así como se ubica esos como tipos de radios que tienen en los cuartos de los bebés cuando lloran y todo eso. Entonces que igual se utiliza para los bebés, para los ancianos, personas que necesitan como de más cuidado. Entonces, es una súper opción. Digo, como que en ningún momento nos imaginábamos que ya se podía ver a través de las paredes. Si tú estás en un cuarto y estás en otro cuarto, te detecta, o sea, siempre cuando estés en movimiento te detecta. Siempre cuando estés en movimiento y tengas una red Wi-Fi, con eso es más que suficiente. Y ya te detecta el cuerpo, ¿no? Pues está súper bien. Oye, y cambiando ya de tema, ¿qué te parece que una compañía hotelera internacional sacó unos robots pintores? Que mientras tú estás dormido, o sea, mientras los clientes duermen, el robot empieza a trazar las primeras líneas y empieza a pintarte mientras tú duermes. O sea, qué padre, ¿no? Oye, ¿qué tal? Porque como que al menos yo siempre me preguntaba así como, ¿cómo me veré cuando estoy durmiendo? Entonces ya no hay pretextos, ya despiertas y ahí tienes tu pintura. No, aparte la privacidad, porque digo, son robots, o sea, no es como que una persona esté ahí presente. Espiándote y todo eso, claro. O sea, es como que ya es algo muy, yo creo que muy padre, no sé, es una experiencia muy padre y están haciendo esto en esa zona hotelera en donde digo que es, bueno, súper reconocido, ¿no? Sí, pues sí, como que por todo ese lado del mundo les late mucho esto de robots y siempre andan sorprendiéndonos. Es un caso muy curioso, o sea, que tú dices, no, bueno, cosas que ni te imaginas y ahora resulta que ya los robots, mientras tú duermes, te van a pintar. Y bueno, Lilian, déjame también contarte que en Japón, exactamente en el banco, en el banco Ogaki Kirotsuo, acaban de sacar un nuevo tipo de tarjeta. Como ya sabemos, todo el mundo tiene nuestras tarjetas con las que vamos al cajero y retiramos, pues, todo nuestro efectivo. Esta tarjeta se trata, te lee el mapa de tus venas, entonces simplemente tienes que ir, colocar tu mano en el cajero y se encarga de leer tus vasos sanguíneos, todo eso. Antes ya existía la opción de que te lleguen tu huella digital, pero sí se registró como que varios fraudes, o sea, como que no era tan tan confiable. Pero nos dicen las personas de Japón que esto sí, o sea, nadie en el mundo tenemos exactamente el mismo mapa de venas, entonces es algo súper seguro. En Japón ya existen 18 cajeros de este tipo, se espera que se doren más fondos para que pueda financiarse más este proyecto, porque sí se le tiene muchísima fe y se espera que sea, pues, súper seguro. Oye, y yendo así como tipo tecnología y todo eso, ¿qué te parece en la Universidad de Florida, todos los policías que, bueno, que puedan estar discapacitados, o simplemente bien, ya sacaron unos nuevos robots en donde ellos manipulan al robot y los ayudan muchísimo, o sea, de que los ayudan, no sé, creo que es como un tipo casco en donde sacaron como que de la serie de Robocop y todo eso, entonces yo creo que les va a ayudar muchísimo a todas aquellas personas que están discapacitadas, yo creo que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Te digo, ellos lo pueden manipular desde donde estén y pueden hacer sus movimientos fácilmente, ¿qué te parece? Pues, ¿sabes qué? Igual no se van a necesitar tantos policías así como que de carne y hueso, entonces igual este tipo de tecnología sí les ayuda muchísimo más. No, y más que nada a las personas que están discapacitadas va a ser lo mejor, yo creo. Y mira, también te tengo otra cosa para personas, pues, discapacitadas o para niños, para los abuelitos, son unos zapatos que te indican la dirección hacia dónde debes de caminar. Estos zapatos fueron diseñados por Dominique Wilcox, este creador de los zapatos inteligentes, como los están llamando todo mundo, poseen un GPS y unos LEDs que están en la parte de adelante. Este tipo de zapatos te ayudan a programar la dirección hacia dónde quieres ir, por lo que, no sé, si tú tienes algún niño chiquito o algún ancianito que ya no sabe, pues, muy bien valerse por sí mismo, tan fácil como programarle en sus zapatos la dirección hacia la cual tiene que ir y va solito hacia allá. O sea, no es como que el zapato camine solo, pero ya te indica hacia dónde ir. Entonces, con el GPS creo que sí es una súper opción. ¡Qué padre! Y aparte, no, no, o sea, ya no hay, ya no hay pierdo. No, ya no hay pierdo, exactamente. Sí, entonces estos zapatos pueden ser vigilados en todo momento desde una computadora con la que los sincronices. Entonces, sí, se me hace que es una súper opción. Bueno, yéndonos ya otra vez a Estados Unidos, ¿qué te parece que inventaron unos nuevos binoculares, estos para los soldados más que nada, en donde tienen un radar específico que alertan el peligro antes que la conciencia? O sea, ¿cómo ves esto? O sea, ya no es de que, ay, tú estás viendo el peligro venir, o sea, no, 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 ya no es eso. Te avisan antes. Te avisan antes de. O sea, está súper bien y estos se están haciendo, se están haciendo las prácticas con los soldados. Sí, pues yo creo que son los que más lo necesitan. Sí, más que nada. Son pruebas que se están haciendo específicamente para ellos y obviamente van a ser para ellos. Pues qué bueno que se contribuya a todo esto de su seguridad y su bienestar, ¿no? Así es. Y pues bueno, Lilian, el tiempo se nos ha terminado. Así es, Pau. Bueno, y les quiero decir a todos que espero que les haya gustado. Esto fue su sección Vida Trendy y los dejamos en Alma Mater. Hasta luego.